Y fue todo lo que pasó. Las muchachas simplemente han dicho que no conocen al senador, que no conocen al señor Vinicius, que nunca han tenido relaciones con ninguno de ellos. Y nosotros simplemente quisimos venir aquí al tribunal a hacer una acción de amparo a los fines. Como el licenciado Vinicius estableció que iba a someter personas por esta acción y como ni ella ni quien les habla tiene nada que ver con esto, realmente nosotros no nos interesa. O sea, que realmente nosotros no tenemos interés en que ni hacerle daño al senador, ni hacerle daño al señor Vinicius, ni hacer más porque no lo conocemos ni la muchacha tampoco. Gracias.